Tenemos una gran invitada, Branny. Por favor, dejen de hacer lo que están haciendo porque está con nosotros una súper heroína. Ella es... ¡Natalie Brito! ¡Vamos, Natalie! ¡Natalie, yo creo! ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo te sientes después de haber salido, de que ya las emociones se han calmado un poco. Pues, la verdad, estoy contenta de estar de vuelta, pero obviamente no quería salir. Estaba como bastante triste, pero después dije, bueno, yo ya viví mi experiencia en la primera temporada, pude llegar hasta la semifinal, esta segunda ocasión. Obviamente quería estar en la final, pero como dices, puedes tener el mejor rendimiento del mundo, hacer increíble el circuito, pero si a la hora del tío no estás totalmente concentrada, está concentrada, no. ¿A ti qué te faltó, Natalie, para quedarte en Hexatlón? Porque eres una gran competidora, gran, gran competidora. Gracias. Y esta segunda ocasión, siendo que esa justamente la definición en el tiro estaba muy presionada. O sea, porque llegué, obviamente ya todos tenían más, este, pues, la experiencia de la semana. Y luego, pues, había varios del equipo de Titanes que prácticamente salieron y regresaron. Ajá. Se conocían los circuitos, así con los ojos cerrados, entonces sí era como que una desventaja que yo traía. Pero yo quería aprender lo más rápido posible, pero al final no lograba acertar mis tiros. Oye, la... Entonces ahí fue como de... Por ejemplo, el Capi y yo somos así, de corazón héroes. ¡Esto, esto, esto! Como de muerte. Pero hemos sufrido bastante por los Titanes. ¿Qué tienen los rojos? Que no tengan los azules. Híjole, pues, la verdad, siento que la competitividad... Competitividad. 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 Son más competitivos. Sí, sí, sí. No, pero justamente son atletas que están sumamente preparados. Tienen como que el chip de a la yugular, a matar, ganar, 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 y nosotros estamos como todo el mundo aprendiendo. Entonces como que es esa capacidad de que llegue un momento en que también estemos con el chip de a la yugular y a matar. Tienen más experiencia los rojos, los ves así. Sí, justamente porque la mitad del equipo no salió nunca de la exatlón. Sí, de acuerdo. Pero tú mostraste eso en tu primer duelo de eliminación. Sí, es que no me quería ir. Ahí de verdad lo diste todo. Aferraría ese día. Incluso separaste una pareja amorosa, que eso estuvo padre. ¡Ay, qué malo! Rompiendo relaciones, ¿no? Sí. No, pero justamente creo que la garra que se pelea contra dos rojas, contra dos azules, es totalmente diferente. Acá era como el sentimiento de mi equipo de que no manches, es una sensación totalmente diferente y acá es contra las rivales, no podía perder contra ellas. Sí, contra Carmelita. A Tomaícita ya la había sacado. Pues no es como que haya un pique, pero simplemente pues sí nos fuimos a la eliminación juntas y era de que ya le gané una vez, tengo que volverle a ganar, no puedo dejar que me gane. Aquí soy. De aquí soy, justamente. Y cuando me fui con las de mi equipo era de como no manches, las quiero un buen... Obviamente quería ganar y fui por todo, pero hubo un momento en que Valery despertó y nos metió un susto a Evelyn y a mí. Sí. Y al final pues fui yo la que salió. Pero en verdad vi todo porque yo quería quedarme, quería seguir con esa aventura. Pero así es el exatlón, nunca sabes y da esta clase de sorpresas, que menos te lo esperas. Oye, rapidísimo, ¿para ti quién es la mujer más fuerte del exatlón? Ay, Dios. La verdad, lo que yo vi, Mati. Mati es tremenda. Mati, a mí me sorprendía la capacidad que tiene para corregir sus errores. O sea, pero había un punto y el segundo lo recuperaba. Y la adaptación. La adaptación que tiene. Y luego de mi equipo, la verdad es que el crecimiento de Wushu, de Cecilia, me sorprendió muchísimo y Evelyn ya está. En el momento que Evelyn despierta y empieza con sus tiros, pero no sé. Tú está muy bien y sabemos que eres una gran atleta, así que felicidades, Natalia y Brito. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Me ha gustado verlo. Gracias. Spring break. Spring break. Spring break. Spring break. No se puede perder el punto de eliminación. Muchas cosas que no sabemos de exatlón se la pasan en la sombrita porque está el calor impresionante. Impresionante. No tienes idea. Hay que aplaudir todo eso. Mi querida Nat, tú saliste de las playas del exatlón, pero alguien llegó ahí. Sí. Alguien llegó a las playas del exatlón. No me refiero a ningún refuerzo, me refiero a un alto directivo de recursos humanos. Margarita McKenzie. Margarita McKenzie estuvo presente en las playas del exatlón y la próxima semana lo vamos a ver aquí en Venga la Alegría y el domingo, este domingo, lo vamos a ver en La Resolana. ¿En bikini? ¿En bikini estuvo? Lo tendrán que ver. Lo tendrán que ver. No me lo pierdo. Domingo en La Resolana y próxima semana aquí en Venga la Alegría. Un aplauso a Natalí. Bravo, Natalí. Muchísimas gracias. El domingo ¿quién saldrá? ¿Quién saldrá rojo o azul o qué será? Rojo. 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 Que salga rojo. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!